Hola, ¿cómo están? Yo soy Fer y bienvenidos nuevamente a un vídeo en el canal. El día de hoy les traigo un vídeo de recomendaciones de 5 películas del famoso estudio de animación japonés, el estudio Hilby o estudio Gilby. Este estudio lleva años haciendo películas animadas y considero que todas las personas que les gusta muchísimo el anime o que se consideran otakus deberían de ver sus producciones. Porque tienen una infinidad y son preciosas. Así que el día de hoy voy a recomendarles nada más 5, después voy a estar haciendo un vídeo con una segunda parte y es posible que hasta una tercera porque como les mencionaba, este estudio ha creado muchísimas películas de anime que considero que todos deberían de ver porque aparte de que se disfruta mucho, se aprende bastante acerca de la cultura japonesa. Así que sin más preámbulos, ¡comencemos! La primera película que les voy a recomendar es El viaje de Shihiro o en inglés Spirit Await. Esta película es una de las más grandes de este estudio y logró una recaudación de 30 mil millones de yenes en Japón que esto equivale a 229 millones de dólares en Japón, ¡imagínense! Y aparte de esto, ganó mejor producción animada en el 2001 en los premios Oscar. O sea, esta película es demasiado buena y por eso es la primera en recomendárselas. Nos cuenta la historia de una niña de 12 años que se llama Shihiro. Shihiro va en un viaje en automóvil con sus padres y ella va bastante desanimada porque le toca mudarse. Ella en resumen no quiere mudarse, no quiere comenzar una nueva vida, como todo preadolescente o adolescente en ese momento. Entonces, cuando van de camino a su nuevo hogar, encuentran un túnel que los lleva a un parque temático o un parque de atracciones secretos y sus padres deciden bajarse e ir a investigar. Shihiro no quiere estar ahí y les insiste a sus padres de que se vayan, pero ellos no les importan y deciden sentarse en un local de este parque de atracciones que, por cierto, está vacío y comienzan y comienzan a comer. Cuando comienza a anochecer es que las cosas se van tornando bastante interesantes y es que todo lo que estaban comiendo sus padres los comienzan a transformar en cerdos. Y en ese momento aparece nuestro segundo protagonista que se llama Haku. Haku tiene forma de niño, pero en realidad es un espíritu de un famoso río de Japón y le explica a Shihiro de que ella tiene que irse antes de que sea de noche por completo. O sea, que tiene que sacar a sus padres de ahí como sea, pero obviamente como ya se transformaron en cerdos, Shihiro no puede llevarse a sus padres. Ella va a tener que emprender un viaje al mundo de los espíritus, que es adentro de ese parque de atracciones, para poder romper el hechizo de sus padres y regresar a casa. Para poder hacer esto, ella tiene que entrar en una casa de baños donde está la bruja Yubaba. Y Haku le da indicaciones para que le pida trabajo a esta mujer porque si no lo hace y la encuentra deambulando así por el mundo de los espíritus, es posible que la convierta a ella también en cerdos. Esta película tiene bastantes metáforas y guiños con cuestiones de la cultura japonesa que son demasiados. O sea, para eso tendría que hacer un video aparte explicándolas. Pero es muy bonito el mensaje que deja y lo que tú puedes aprender de la cultura de Japón por medio de esta película. La segunda película que les voy a recomendar es Mi vecino Totoro o My neighbor Totoro en inglés. Esta película fue estrenada en 1988 y está ambientada en Japón de 1958. Nos cuenta la historia de una familia que está conformada por un profesor universitario que se llama Tatsuo y sus dos hijas pequeñas que se llaman Satsuki y Mei. Satsuki y Mei están súper emocionados porque se van a mudar a una nueva casa de campo, por así decirlo. Y al mismo tiempo al mudarse en esa casa de campo van a poder estar más cerca de su madre que se encuentra recuperándose en un hospital de la zona de ese pueblo porque lastimosamente ella padeció de tuberculosis. Entonces ella se está recuperando y la casa donde se van a mudar queda mucho más cerca del hospital que si ellas vivieran en la capital. Cuando llegan a esta casa hay un montón de espíritus chiquitos en forma de ojin que cuentan que ahí en Japón son comunes de ver cuando las casas están deshabitadas. Pero como Satsuki y Mei son dos niñas muy llenas de vida pues estos monstruitos deciden dejar ya esta casa y mudarse a otro lugar. En el trayecto de esta historia conocen al querido personaje que es Totoro. Totoro viene a ser el espíritu guardián del bosque. De hecho en la película se ven tres versiones diferentes de Totoro. Entonces la película es básicamente es el trayecto de estas niñas. De cómo dejan volar su imaginación, cómo conocen a este guardián del bosque y que ellas estarían dispuestas a hacer todo con tal de estar cerca con su mamá. La tercer película que les voy a recomendar se llama Kiki's Entregas a Domicilio o Kiki's Delivery Service. Esta producción fue estrenada en 1989 y nos cuenta la historia de una brujita que se llama Kiki que en el comienzo de la historia tiene 12 años y que luego te cuentan de que cuando ella cumpla 13 años hay una regla que establece que todas las brujas deben de abandonar sus hogares y buscar un nuevo pueblito o una nueva ciudad donde sus servicios sean requeridos. Así que cuando Kiki cumple sus 13 años toma su escoba a su fiel acompañante que es un gato negro parlante que se llama Gigi y van a buscar un pueblo donde Kiki pueda poner en práctica todos sus conocimientos que ha aprendido como bruja y que les ayude a las personas. Es decir, que las personas tengan un beneficio de su magia. Esta película es una de mis favoritas. Me encariñé muchísimo del personaje de Kiki. Gigi es ese gato fiel que la defiende y la cuida como no tienen idea y es bonito ver este trayecto de crecimiento y de independencia de Kiki porque es algo por lo cual todos pasamos. Esa transición de infancia a adolescente pues aquí es más interesante porque lo vemos con una temática de una brujita. La cuarta película que les voy a recomendar se llama Arietty o Arrietty. Esta producción es un poquito más reciente ya que es del 2010 y nos cuenta que en Kogane, al oeste de Japón, en una gran mansión, viven debajo de ellas unos seres que se llaman los diminutos. Los diminutos son personas que tienen un tamaño entre 10 a 12 centímetros y que está esa leyenda urbana de que debajo de esa mansión viven ellos pero que nadie tiene la evidencia de haberlos visto realmente. Pues uno de los diminutos es nuestra protagonista que se llama Arietty o Arrietty y la principal ley que hace que los diminutos sobrevivan es no te juntes con los seres humanos. Eso es algo que sus padres le han dicho a Arietty muchísimas veces pero que viene a complicarse cuando llega un nuevo huésped a vivir a esta mansión y este chico se llama Cho. Cho está viviendo de momento en esa casa porque su salud ha sido bastante afectada y necesita un trasplante de corazón. Entonces diversas cosas ocurren a tal punto que Cho y Arrietty se vuelven muy buenos amigos. Esta película a mí me gusta muchísimo todo el arte visual que tiene sobre todo porque estamos viendo las cosas desde la perspectiva de Arrietty más que de Cho. Entonces ver esas cosas tan pequeñas como las utilizan en su día a día. Por ejemplo, ella un gancho de esos de colgar la ropa lo utiliza como un pasador para su pelo. O sea, son detalles preciosos. O sea, tuvieron bastante creatividad para hacer esta película y se disfruta muchísimo. Y la quinta y última película que les voy a recomendar se llama El Castillo Ambulante de Hall o Hall's Moving Castle. Esta película se estrenó en el 2004 y nos cuenta la historia de una sombrerera que se llama Sophie. Sophie llega a conocer al mago Hall por cuestiones del destino cuando ella iba a visitar a su hermana mayor y a causa de esto se meten bastantes problemas. Y es que hay una bruja malvada en el pueblo que quiere hacer todo lo posible por apoderarse o estar cerca de Hall y dice como Ah, sí, tú estuviste con Hall pues voy a poner tu maleficio. Entonces la pobre de Sophie despierta viendo cómo envejeció. O sea, tiene la apariencia de una señora entre los 78-85 años pero su alma o espíritu sigue siendo el de una jovencita. Entonces ella decide que ya su vida como sombrerera no podía continuar y que va a ir al castillo de Hall a ver si él puede romper este maleficio. Pasan muchísimas cosas. Al fin ella logra llegar al castillo ambulante de Hall por medio de la ayuda de un espantapájaros que ella le coloca el nombre de Cabeza de Nabo y para su sorpresa cuando llega ahí conoce a otros dos personajes muy importantes que uno es Calcifer que es el encargado de que todo el castillo se mueva que sea el castillo ambulante de Hall y un niño que es un aprendiz de mago que se llama Mark. Entonces en el trayecto de la historia tú te das cuenta de que el mago Hall también tiene su propio maleficio porque él es bastante vanidoso, engreído y no quiere darle su lealtad a nadie porque la película en ese momento te cuenta que hay una guerra y quieren que Hall tome un lado y que use su magia para el beneficio de esta guerra y él es como no, no, no yo no voy a tomar ningún lado yo me lavo las manos yo solo me quiero divertir y estar bien pero que a la larga él debería de tomar una decisión. Y bueno, eso ha sido todo por el video del día de hoy espero les haya gustado si les gustó por favor denle manita arriba y como siempre en la parte de abajo y en la cajita de la descripción van a estar encontrando mis redes sociales para ponerse en contacto conmigo y espero que de verdad les guste muchísimo este video para que haga una segunda parte y quizá una tercera parte de películas de este estudio que a mí me tienen fascinada. ¡Nos vemos! ¡Bye!